Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Ojo a estas nuevas propuestas alimentarias. Una ginebra cordobesa con cannabis y la primera leche de camella producida en España. O una cerveza con grelos. Son algunas de las novedades que se han presentado en el último Salón Gourmets de Madrid. Nos encanta contarte estas cosas que luego puedes llevar a tu mesa para una ocasión especial en la que quieras sorprender a tus invitados. Si escuchas te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. Esa ginebra 100% cordobesa con la particularidad de estar macerada con semilla de cáñamo y llevar aroma a cannabis fue una de las novedades que más miradas atrajo en la cita gastronómica. Elaborada por una empresa de Córdoba dedicada al cáñamo se empezó a hacer como regalo para sus clientes pero gustó tanto que decidieron lanzarla al mercado y ya han conseguido un premio europeo dice con orgullo su director comercial Alfonso López. Es una ginebra premium, lo primero con 20 botánicos. El tema del aroma de cáñamo viene dado por la maceración con semilla que hacemos. Hay que tratar muy bien el tema del cáñamo porque da un toque de amargo. Entonces intentamos estabilizarla bastante bien con otros botánicos como puede ser la melisa o la casca de naranja o de limón. Actualmente producen 30.000 botellas y quieren triplicar la cifra. Y antes de que termine el año quiere lanzarse al mercado la primera leche de camella que se produce en España. Una iniciativa que desde Fuerteventura se propuso recuperar la raza de camello canario de la que quedan menos de 1000 ejemplares en todo el mundo. La directora gerente de la empresa comercializadora Guazimara Cabrera nos ha contado que se trata de una bebida muy nutritiva, baja en grasa y rica en proteínas con una molécula similar a la insulina por lo que tiene propiedades para diabéticos y ojo a los intolerantes, sin lactosa. Pero una de las cosas más importantes es que es la leche más parecida a la leche materna humana y que es la única alternativa natural para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Su intención es lanzar al mercado leche fresca y en polvo, chocolate con leche, yogures y quesos después de superar el vacío legal que impedía comercializar en España esta leche y sus derivados. Sí, llevamos 35 años y es que no ha sido nada fácil puesto que no existía ningún marco legal ni administrativo ni en Europa ni en España para poder dar de alta una ganadería camellar. Pese a que el camello lleva más de seis siglos en España, antes de que llegara Cristóbal Colón a Canarias ya existía el camello en Canarias. Aunque hay más de 35 granjas camellares en todo Europa, la suya es la primera de España y la más grande del continente con más de 400 camellas y unos 180 machos. También se han presentado dos novedades cerveceras, una con grelos y otra con ingredientes que se encuentran en varias rutas del Camino de Santiago con motivo del sacoveo. Elaboradas por el maestro cervecero de Estrella Galicia, Luis Alvar, y dentro de la colección en la que se han hecho cervezas ni más ni menos que con percebes o madroños y castañas, se ha decidido apostar por algo tan gallego como los grelos. Pues una nos dice es la adecuada para acompañar comidas copiosas y la otra, que incluye malta castellana, naranja valenciana, cilantro portugués y trigo gallego, es perfecta para el aperitivo o el tardeo. Y otra tendencia líquida presente en el Salón Gourmets, que ya triunfa en Europa y Estados Unidos, son los refrescos alcohólicos, que buscan ser una alternativa mucho más baja en alcohol que los tradicionales combinados o cubatas, porque no superan los 4 grados. Pues seguro que encuentras el momento adecuado para probar todas estas delicias y también para suscribirte a este podcast.